Muy buenas a todos chicos, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo en el cual quiero haceros una pregunta, ¿vale? Una pregunta que parece que pueda ser un poco chorra, parece que pueda ser un poco wow, no sé qué, qué está pasando aquí Pero es una pregunta muy sencilla y muy básica, ¿vale? Es tan sencillo como preguntaros ¿Pensáis o creéis que existen los ovnis, los aliens, los extraterrestres, llamarlo X, ¿vale? ¿Pensáis que existe vida fuera de la Tierra? Es simplemente que me dejéis en comentarios si pensáis que sí, si pensáis que no Y por qué pensáis que sí y por qué pensáis que no, ¿vale? Siempre dentro del marco del respeto, de no empezar a insultar a nadie, llamar loco a nadie, llamar que se le va la cabeza a nadie ni nada, ¿vale? Porque ya sabemos cómo es este tema, ya sabemos cómo es la comunidad, ya sabemos cómo es la sociedad en sí Y sabemos que respeto pues como que falta un poco mucho bastante demasiado, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿pensáis que existen los extraterrestres? Yo os voy a dar, ¿vale? Por así decirlo, mi respuesta, mi opinión y mis argumentos Es una pregunta muy básica, es de un tema muy grande, es nada, es simplemente el inicio de un tema muy grande Y me gustaría saber vuestra opinión para ver más o menos, pues la gente que me seguís actualmente ¿Qué opináis sobre el tema? ¿Vale? Siempre repito, desde el respeto, ¿vale? Y todo esto ¿Mi opinión? Es muy fácil, sencilla y rotunda Sí, claro que existen Porque diréis, puede ser un ovni, un objeto volador no identificado Pero no tiene por qué ser un extraterrestre Bueno, puede ser, puede ser tecnología que haya, que esté en pruebas Y ese objeto pues no haya sido todavía reconocido, identificado Al menos por las personas de a pie, por el pueblo Y como no sabemos lo que es, lo llamamos ovni, objeto volador no identificado Yo me refiero a directamente extraterrestre Algo que no pertenece a la raza humana Algo que es de otra raza, de otros seres Y que vemos por ahí y vienen, ¿vale? El tema de que nos visiten o no lo dejaremos a lo mejor para otro vídeo Más, puede ser pues más interesante Puede ser más adelante también Pero el tema de que existan o no, yo os voy a dar mi versión de por qué creo que sí Y es que creo que, a ver Partiendo de la base de que estamos en el sistema solar Se supone que hay un número de planetas Más del que dicen, creo yo, por supuesto Y vamos a ver Hay una cuestión muy fácil, muy sencilla y muy simple Y es la siguiente ¿De verdad pensamos que aquí, en el llamado planeta Tierra Es el único que hay vida? Del sistema solar hablo, eh Ya sabéis Venus, Plutón, Neptuno, Júpiter, Marte, Saturno ¿Pensáis que de solamente esto, solamente en la Tierra hay vida? En la Luna, por ejemplo No es que sea un planeta, ¿vale? Pero es un satélite y bueno, está ahí dando vueltas a la Tierra ¿Pensáis que en todo eso solamente en la Tierra hay vida? Claro, cuando hablamos del tema de vida La gente viene a parar al tema de vida tal y como la conocemos Es decir, una persona, un humanoide, una persona con brazos, piernas, cabeza, ojo, nariz, boca Deditos en las manos Claro, y pensamos, no, ya no hay vida afuera Porque esto es aquí de la Tierra y se acabó Bueno Es que puede haber vida de muchas formas, ¿vale? También puede haber vida como podemos irnos al tema de ¿Hay vida inteligente? ¿O no hay vida inteligente? Y el tema es, el ser humano es una forma de vida inteligente Y si es una forma de vida inteligente ¿Qué tipo de uso le estamos dando a nuestra inteligencia? Porque me parece que le estamos dando el peor y el más bajo Que podíamos darle en la historia ¿Vale? Yo creo que hay vida Aparte de la Tierra Hay vida En el sistema solar Y ya no hablemos de vida en el resto de la galaxia Y en el resto del universo Somos los únicos Ya está Algo dijo Solamente en este punto O sea, somos Somos Un puntito En el universo, ¿vale? Somos un puntito En todo el sistema solar En toda la galaxia En todo el universo Y el universo que se supone que A saber cuánto es de grande Solamente en ese puntito va a haber vida Vida inteligente Una inteligencia que es pésima Una inteligencia que la utilizamos nada más que para hacernos daño Para generar guerras Y para generar conflictos En pocas palabras Una vida que utilizamos para Matar cuanto más mejor Eso es vida inteligente de verdad Que el ser humano es un ser inteligente, sí Que el ser humano no sabe utilizar su inteligencia en absoluto También es verdad No tenemos ni idea de cómo utilizar la inteligencia Que algo alguien nos ha dado Ya no hablo ni de Dios Ni de nada Yo aquí no hablo de religiones Porque la verdad es que yo sinceramente No creo en ninguna, ¿vale? Pero algo, algo que Lo que haya que nos ha dado Esa energía del universo Que nos ha Dado esto De verdad Que no estamos sabiendo aprovecharla en absoluto ¿Qué pienso yo? Que sí que hay vida afuera Muchísima, 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 muchísima Pero muchísima Podemos encontrar vida Prácticamente por cualquier parte del universo Pienso que Con nuestra forma Como la conocemos Pienso que sí, similar Incluso, similar Porque vamos a ver Si a nosotros nos han creado O nos han formado O la energía nos ha formado De esta forma Porque nos han creado Queda como Si un Dios que te creó Y te hizo Y al séptimo día descansó No, salgamos de esas cosas, ¿vale? Hablo de algo más general, ¿vale? Si algo en el universo Generó una energía Que esa energía Empezó a generar vida Tal, tal, tal Vida bacteriana Bacterias Microorganismos Animales Eso ha evolucionado, ¿vale? ¿Por qué no puede haber algo similar? Por ejemplo, ¿vale? En nuestro propio sistema solar Si se ha creado vida como la nuestra ¿Por qué no puede haber vida similar Que se parezcan a nosotros? Incluso lejanos, no sé Digamos que la fuente del universo Es una, es la misma Con lo cual Haya esparcido Para donde haya esparcido A lo mejor estamos nosotros Yo qué sé Hubo ahí una energía Y nos fuimos hacia la derecha Del universo A lo mejor hacia la izquierda Hay vida como nosotros Porque esa energía es la misma Solo que se ha expandido En todas direcciones Y puede haber vida muy diferente Claro que sí Que piense que haya vida extraterrestre ya Y que nos hayan venido A hacer alguna visitilla Y toda la historia Por supuesto Pienso que sí, perfectamente Buenos y malos Por supuesto El ser humano yo lo considero ¿Vale? Es una forma de vida Muy, 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 muy negativa Creo que es Si no de las más negativas Una de las más negativas Que puede existir en el universo Y diréis ¿Por qué piensas eso? Es muy fácil Es muy sencillo Mira a tu alrededor Mira lo que hay ¿Qué ves? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿En serio? Te lo digo Totalmente en serio ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque yo Miro por la ventana Y lo único que veo es Guerra Penuria Hambre Y un perrillo muy bonito Que está al lado mío Tumbándose el pobre Pues yo lo único que veo es eso Veo gente que lo pasa mal Veo envidias Veo actos Bélicos por todos lados Veo que se generan guerras Veo que Hay muchísimos millones de personas Pasándome en el mundo Cuando veo que hay No sé Muchísima gente Muchísimos millones De dólares Euros De dinero Que se están tirando Veo que sobra comida Muchísima comida sobra En el mundo Como para arreglar el problema del hambre En Estados Unidos La comida que se tira en un solo año Arreglaría todo el hambre en el mundo ese año Solamente en Estados Unidos Si ahora mismo Estados Unidos decide Que en vez de tirar esa comida La reparte al resto del mundo Donde se pasa hambre Creo que solamente Estados Unidos Termina con el problema del hambre en el mundo Ya no os hablo de si lo hace Rusia Si lo hace China Si lo hace Alemania España Francia Italia Japón Corea Ya no os hablo de eso Os hablo de que solamente Estados Unidos Lo puede resolver Entonces, ¿qué quiero decir? Que somos una raza de verdad mala Somos malos Generamos guerras Envidias Rencores Peleas Batallas Por conquistar un territorio Matamos a millones de personas Si A lo mejor chicos Y os voy a decir una cosa Y... Voy a ir cortando Lo que viene de fuera No es lo que nos quieren hacer pensar A lo mejor lo que viene de fuera Y va a venir de fuera Y está llegando de fuera Es ayuda Para hacernos abrir los ojos Para hacernos ver Que también tenemos nuestra parte de bondad Nuestra parte de perdonar Nuestra parte energética positiva ¿Vale? El amor Y esas cosas Que suena muy bonito A película Pero ahí está El amor El ayudar a los demás El ser buenas personas El no tener envidia El no tener rencor No, es que a mi vecino Le van mejor las cosas Que a mí Ojalá le vayan mal ¡No! Luego eso genera un karma negativo Que te va a llegar en algún momento Porque en vez de desearle Que le vaya mal No trabajas tú más Para que a ti te vaya bien A lo mejor tu vecino Se lo está trabajando más Y se lo merece más que tú Porque se esfuerza más en ello Y tú no haces absolutamente nada Y nada más que te quejas Lloras Y procuras Que le llegue al vecino el mal Que... Que genera esa envidia Que tienes en tu interior Y si tú te lo trabajas un poco más No sé En definitiva, chicos Creo que sí Creo que hay, por supuesto Creo que incluso nos visitan Y vienen a enseñar Y creo que los repudiamos Porque lo nuevo Nos da miedo Pero bueno Eso ya es el ser humano así Es un tema muy largo Para hablar Poco a poco iremos hablando De muchas cosas Si os gusta que hablemos De estos temas Simplemente para hacérmelo mostrar Dar like Activar la campanita Suscribiros Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta otra